En este vídeo voy a explicar la conversión de unidades de tiempo. Mirad, para pasar de una unidad de tiempo mayor, más grande, a otra unidad de tiempo menor, tenemos que multiplicar por 60 por cada escalón o perdaño bajado. Si bajamos un escalón, por 60. Y si son dos escalones, por 60, o lo que es lo mismo. Para pasar de horas a segundos, multiplicamos por 3600, ya que 60 por 60 son 3600. A continuación voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a pasar 37 horas a minutos. ¿Cuántos escalones o perdaños bajamos? Solamente uno, de hora a minuto. Con lo cual, multiplico por 60. 37 horas por 60 minutos que tiene cada hora. Voy a hacerlo aquí. 37 por 60. El 0 no lo multiplico, lo añado al final. 6 por 7, 42. Me llevo 4. 6 por 3, 18, más 4, 22. Y le añado el 0. Solución. Voy a poner una S de solución. 2220. 2220. 2220. 2220.